Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas, por ese cielo azul, que es nuestro cielo Vieras como llora, el alma mía Yo veo el mar, se abraza con la playa, noche tras noche Y en mi sufrir, veo como las parejas, también se abrazan ¿Por qué no vienes y te diré lo mucho que te quiero? Para que por mi culpa nunca sufras, ven para curarte mil heridas Amor, aquí me tienes, pagando por todos mis sufrimientos Más importante y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento, Torito Sentimiento Pachateame, mamá Sígueme en Instagram como Arroba, Ravel DJ El Salvador Las mezclas, como a ti te gustan Tu monche, yo la Sandra Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me enciende Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras, amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los bares de paseo Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezca En nuestra tierra Prometida Ya me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cúpido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Rochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Te hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo Los veo Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi guento Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra Sentimiento negra Sentimiento Sentimiento Torito Sentimiento Torito El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Acechas o no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si era sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Mi mala suerte Te deseo lo peor Date el DJ Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti A mi me esta pasando igual, no dejo de pensar en ti El día que me levanto, contigo en la cabeza, lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Obrígame a pasar por el mismo lugar que pasó tu tristeza Merezco mucho más, yo no supe apreciar lo importante que eras Obrígame a vivir sin tu perdón, pero nunca me dejes Yo pago mis errores con dolor, hasta que tú me aceptes Apelo a tu bondad, me arrodillo ante ti Y a tu amor le confieso Que le voy a pagar por hacerte sufrir con el doble de besos Sound Music Records Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de la espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y vive si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que no olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que alguien se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Y el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Y el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo En tu mano muy poco duró Una rosa que le fui a dejar Pues decí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde está aquel valor Y mis errores Y mis errores yo reconocí Eso me llegó Terminó Terminó Y yo sin poder Lo evitar Me miró Y me dijo No habrá rencor No he peor Eso sí Me hizo sentir mal Que uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Que uno no da La vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere Pa' que lo quiera Que uno ama Pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado, y es como una nube repentina pero eterna Eres un infierno donde corre brisa fresca, y esa tentación que dice que aún te amo Yo nunca he podido controlar mis sentimientos, y hoy soy el licor que se escapó de un agotero Disfrase de campo, no más de mis silencios, para decirte Que se me ahoga la vida si tú, tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel, entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer, yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer, yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti, y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer, yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves A quien le cuento en este bar, mis sufrimientos Con quien me iré a desahogar, si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirme, que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Con qué ojos te veré partir Con qué corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si tanto es como se recibe Mi libertad de hoy Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós Sound Music Records ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, vamos a hablar Vamos a hablar Hoy de verdad Desnudemos del alma Y definamos nuestro amor Es a pesar de ser mi mío Te siento ajeno Dime ¿Por qué te sientes así? Si odoro Que no he cambiado Vengo a decirte Vengo a decirte Que te quiero Es más lo que tardaste en decirlo En saber mi corazón Que no me amas Pero por qué me amas Pero por qué dices eso Si siempre estoy contigo Y aún así Es más lo que me amas El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón, sorpresas del destino Hay historias de amor que no tienen final Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo Ah, pasión Tu Monchis Tu Alexandra Pero por qué dices eso, si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado, no sientas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero El amor no existe entero, cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo, se entrega todo con pasión Son cosas del corazón, sorpresas del destino Hay historias de amor que no tienen final Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo Ah, pasión